Las luces del alba despiertan conmigo y veo en el bosque recuerdo perdido. ¡Suscríbete al canal! Temprano las flores se bañan rocíos. Tus besos tempranos nacieron conmigo. ¿De qué me sirve un recuerdo si no eres para llorar? La historia sigue adelante, yo voy hacia atrás. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!